El mundo de siempre habla, porque Cristo a todos quiere salvar. En todas las pruebas Él me sostendrá, no me desampara, no me dejará. Él me necesita para trabajar. Vamos adelante, vamos a triunfar, por eso falto de alegría porque tengo amor. Vivo cada día por el Salvador, quiero todo el turno de siempre hablar, porque Cristo a todos los quiere salvar.